Coqui Aguilar es un fulano de nuevas ideas que va a correr por la alcaldía de Santa Tecla. Solo chequen esta tranza, este modus operandi, estas nuevas ideas que trae Nayib Bukele y su gente para robar, para transar. Este Coqui Aguilar es un presidente del FONADES o FENADES, no sé cómo es que se llame exactamente. Y la transita que ha pasado, la tranza o el robo que se ha cometido, es de que él siendo funcionario público le ha vendido al gobierno, o sea, ha hecho negocios con el gobierno, le ha vendido unas mascarillas. Eso, la ley de ética, o sea, hay por lo menos dos leyes que prohíben eso. La ley, la CAP y no sé, se me ha olvidado la otra. Porque eso crea un conflicto de intereses. Un funcionario público no le puede estar vendiendo. No le puede estar vendiendo productos al gobierno de su empresa. Pero al parecer, parece que hizo así como hizo Nayib Bukele, cuando fue director ejecutivo de la Overmed, esta empresa hija de puta mierda, basura de publicidad, que yo no sé por qué se tiene que estar gastando el dinero de los salvadoreños en publicidad, que vendió sus acciones, pero el Nayib Bukele se salió, vendió sus acciones, pero después le dieron su, ahí su tajada, lo que le correspondía. Pero volviendo a este Coqui Aguilar, este, la empresa, puta, Isema o, Isema, S-A-D-C-B o C-Sema, no sé cómo es que se llama, agarró un contratito, o sea, se le dio un contratito por un cuarto de millón de dólares, 250 mil dólares. ¿Estás entendiendo eso, vos golondrino, pendejo, chupapija, mamón, hijo de la gran reputa madre que te parió? Vos que, o sea, vos que te enojas porque ves a alguien insultando o haciendo publicaciones en contra de Nayib Bukele y esa gente, y esa gente mierda, basura de la que, la que lo apoya o de la que está rodeado. Miren, por eso es que Nayib Bukele, esa es toda la cólera de este hijo de puta de Nayib Bukele que le anden contando las costillas y esta pandemia le ha quedado como anillo al dedo para que el hijo de puta cualquier negocio, cualquier cosa que dice que está haciendo en nombre del salvador o queriendo ayudar al salvador. Antes de ayudar al salvador, se va alivianando él, sus familiares y su amigo con millones de dólares que está gastando con la excusa de esta puta pandemia. Un cuarto de millón de... Por eso es que el hijueputa este de Nayib Bukele por eso es que el malparir hijo de perra está exigiendo estados de emergencia, estados de sección para, mire, estar haciendo negocios, él, sus familiares y amigos más cercanos, ves y que no estarle rindiendo cuentas a nadie. 250 mil dólares, 250 mil dólares o sea, un cuarto de millón de dólares un cuarto de millón de dólares en qué? En comprar mascarillas ¡Ja! ¡Ay, hijos de la gran puta! ¿Y saben cuál es la... lo más mierda? Que este hijo... Por ahí andan la bulla que... las botellitas que compró ¿Se acuerdan de esa mierda que habló Nayib Bukele? Que hay que reciclar y que no sé qué es que esos hijos de puta... Es que cuando... Es que, miren, pueblo salvadoreño cuando un funcionario, hijo de perra esté hablando bonito diciendo de que quiere ayudar a El Salvador que tiene un proyecto para ayudar... ¡Ay! ¡Ay! Yo nomás me les quedo viendo digo, ¿cuál es la tranza que vas escondiendo? Dijo ese funcionario de mierda dijo 60 mil 700 puta reculero, mamón, basura, mierda Ustedes no hacen nada de gratis por El Salvador y esos proyectos especiales o grandes para El Salvador van primero con una... con la mayor tajada para ustedes sus familiares y sus amigos pero ¿se acuerdan de eso? De que hay que vamos a reciclar que pagó 5 centavos por unas botellitas hijas de puta de agua que se gastaron 150 mil dólares del dinero de los salvadoreños en pagar en comprar esas... esas botellitas que fueron como 3 millones de botellitas y nadie sabe que se hicieron esas botellitas y ¿saben qué es lo que andan diciendo? que esas botellitas son las que ha utilizado el hijo de 60 putas este de Coqui Aguilar para hacer las mascarillas ¡Ay! ¡Qué bonitas las nuevas ideas para robarme! que traen esos hijos de puta mira, vos golondrino mamón, hijo de la gran reputa madre que te parió vos que me ves mis videos y me insultás porque yo no tengo problemas con que la gente tenga este... que se incline o que tenga preferencias por un partido político por un funcionario público o por lo que sea pero que cuando ve una publicación donde se denuncia una tranza un robo que está haciendo su partido o cualquier... su partido en lugar... o sea se ponen a... se ponen a argumentar se ponen a argumentar como gente inteligente y decir mira esto es mentira por esto y esto pero lo hacen respetuosamente porque el que está haciendo la publicación o sea yo o cualquier otro y más si lo hace al estilo que yo lo hago no lo estamos insultando a él o sea no estamos insultando a este a este que tenga preferencias por cualquier partido político o funcionario público pero esa es la gente inteligente la gente estúpida culera mierda basura pendeja hija de puta que son esos hijos de puta que miran miran una publicación miran una publicación donde no se critica se le dicen verdades incómodas a su funcionario o a su partido político no hombre ya los hijos de la gran puta hijo ¿qué te importa? ah, hue puta arenero frentudo que tus dolores que ya no están robando los mismos de siempre puta que pendejo puta que gente más mierda basura miren esas son las nuevas ideas hijos de puta esas como las que está haciendo Coqui Aguilar con esa su empresa y se llama ¿saben qué? agarren esas nuevas ideas junto con Nayib Bukele y todo ese tartajo manojo de hijos de la gran puta ladrones que van a competir por nuevas ideas o que están en puestos de gobierno agarren esas nuevas ideas ideas que son nuevas maneras de robar hagan las rollitas y se las meten por el culo hijos de la gran puta ustedes Nayib Bukele y todos esos pendejos lambiscones que salen a defender a Nayib Bukele y a todos y a todos esos ladrones hijos de puta vean qué chulo vean qué nueva idea gastar 150 mil dólares en comprar en comprar botellitas se la da se la da al chero de Nayib Bukele y este hace la mascarilla y después le vende después le vende el producto al gobierno miren qué chulada hijos de la gran puta no gastan ni de su bolsa gastan la materia prima el dinero para comprar la materia prima utilizan el dinero el mismo dinero de los salvadoreños para comprar la materia prima hacer el producto y después vendérselo al gobierno ¿sabes qué? golondrín hijo de 60 mil putas si es mentira lo que yo estoy diciendo desmentilo hijo del puta metido y ya dije a quienes me estoy refiriendo yo no estoy insultando porque esos es que vos insultas al pueblo hijo de la gran puta vos tú dolores es que ya es que ya nos están robando los mismos puta 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 que gente más pendeja decirles pendejos a estos pendejos es que darse corto esas son sus nuevas ideas hijos de puta esos son los grandes esos son los hijos de puta que van compitiendo para ser funcionarios públicos esos son los que van a hacer historia en el 2021 artense la calavera de su reputa madre hijos de la gran reputa madre que los parió que nueva hay que nuevas ideas las que apoyan estos malditos y el hijo de puta el hijo ay me he topado con hijos de puta que a huevo así me dicen cuando se les dice eso y no lo pueden desmentir para evitarse ver la cara de pendejo en cada espejo que vean tratan de de darse paz a ellos mismos y te dicen y que pues hijo de puta y con solo que no estén robando los mismos de siempre ni arena ni el F con eso me conformo ay hijos de la gran puta más pendejo ahí están esas son las nuevas ideas esos son los funcionarios que vienen para el 2021 como Coque Aguilar que tiene su empresita y gasta dinero de los salvadoreños para comprar materia prima y después venderle el producto al mismo gobierno fue la gran puta fue la gran puta yo no entiendo como es que hay gente pendeja que defienden ahí Bukele y todos esos malparidos que tiene ahí a esos hijos de puta que lo apoyan esos funcionarios coma mierda gracias por ver el video